Con dulce de leche, por favor. Me adoro. ¿Me contás lo que tiene el postre ópera? Sí, claro. Son finas capas de masa de chocolate. Intercalada con crema de vainilla, de chocolate y de dulce de leche. Va cubierto con un baño brillante de chocolate y terminado con rulos de chocolate amargo. Es muy rico. Quiero uno de esos. Lo mejor para el postre. Postres con Asprole.